Estamos en Desaciones Informales y ya estamos charlando con nuestro entrevistado. Y decíamos antes de la tanda, la irrupción de Cabildo Abierto a la política fue uno de los hechos más destacados, más importantes nacionales de 2019 y ahora se va a repetir en las elecciones municipales de mayo. En varios departamentos del interior, Cabildo Abierto hizo un acuerdo con el Partido Nacional. El más emblemático quizás sea el de Artigas, donde su candidato a intendente es Roque Moreira y además, como decíamos también antes de la tanda, el padre de Irene Moreira, la futura ministra y también además el suegro de Manini Ríos. Competirá en la interna con el actual intendente, con Pablo Caram. Y Roque Moreira Sagrado tiene 88 años, es coronel retirado, fundador de la agrupación Tres Árboles que integra el sector Todos del Partido Nacional y lo recibimos aquí hoy en piso. Roque Moreira, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, el gusto es mío de estar acá en esta mañana compartiendo este programa que es muy escuchado y no lo digo como elogio, realmente es muy escuchado porque lo he visto en Artigas reiteradamente, gente que lo mira. Muchas gracias. Para comenzar el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan Miguel, tenía una gran intriga antes que nada de hablar de política. Sí, de la vida familiar del yerno, porque yo decía antes de la tanda, si hay un tipo hoy respetado como figura en Uruguay es Guido Manini Ríos, en el sentido de poner orden. Y si hay alguien que uno respeta en la vida como ser humano, en el sentido de poner orden es al suegro. ¿Cómo es ese vínculo con el yerno? Él ha logrado una imagen de personalidad, de seriedad, que no se lo da solo la carrera, se lo da la impronta con la cual se ha desempeñado en distintos cargos y en esta irrupción en la vida política nacional. De manera que no resulta chocante, es la imagen natural, tal como yo la veo. Y en cuanto al caso mío, es una situación totalmente diferente. Yo fui candidato en el 82, respondiendo a los lineamientos de la agrupación que encabezaba. De manera que vengo en una suerte de tuteo permanente del último casi medio siglo con la actividad política, que me es muy con natural, en la cual me siento muy cómodo, muy a gusto. Y realmente estamos viviendo una etapa en la cual se ha producido, desde el punto de vista político e institucional, un cambio muy grande en el Uruguay. Yo lo repensaba estos últimos días y no tengo los datos estadísticos de todo el resto del mundo. Pero pienso que nosotros hemos tenido una constante histórica de cambio, de adaptación, de búsqueda siempre de una fórmula más completa, más moderna, más nueva. Arrancamos con la constitución de 1830, una constitución que fue catalogada históricamente por los juristas como una constitución de corta rígido, de muy difícil modificación. Cuando se sale de esa constitución, casi un siglo después, se salta a una nueva formulación institucional del Ejecutivo. Se pasa del Ejecutivo al Consejo Nacional de Administración, en la cual vemos el juego de un Ejecutivo bicéfalo, con parte del gabinete que dependía de ese Consejo Nacional de Administración y parte del propio Presidente de la República. Pero a su vez el Consejo Nacional de Administración, compuesto por los partidos principales, era la representación proporcional de la vida partidaria, de la vida política en ese juego. Es decir, la forma de que las mayorías políticas estén representadas de mejor manera en el Ejecutivo. En el Ejecutivo. Bueno, y pasan no muchos años, un par de décadas, y se vuelve al régimen presidencial, un par de décadas, una década y pico. Pero después se vuelve, se regresa de nuevo a la fórmula colegiada. Pero cuando ingresamos en la fórmula colegiada de nuevo, en el 51, se da en la primera experiencia algo muy diferencial. Como ya había sido electo un Presidente, que era Don Andrés Martínez Trueba, Don Andrés Martínez Trueba queda en ese primer ejercicio, el Presidente no se rota, el Presidente todo el periodo es el que había sido electo Presidente. Y después, en el segundo periodo, empieza la rotación de la Presidencia. Cada Presidente del Consejo Nacional dura un año en el ejercicio. Después volvemos al sistema presidencialista. Actual. ¿Eh? ¿Qué es el actual? ¿Qué es el sistema actual? El sistema actual. Y en materia electoral, que también es un elemento compaginante de cómo funciona la vida política, nos encontramos con numerosas variantes que van introduciendo no sólo el cambio institucional, cambio en la visión del votante, cambios en las estructuras partidarias, en el funcionamiento, en la gimnasia partidaria. Y aparece, desde luego, no era novedad en el mundo, pero sí era novedad en el Uruguay, el sistema de lo que en otros lugares se llama primaria y nosotros llamamos las elecciones para elegir de convencionales. Y los partidos eligen sus autoridades y se van a las convenciones. Y en este proceso que vamos teniendo de cambio, en un intento permanente, cuando se hacen los cambios, normalmente hay un impulso de perfeccionamiento. A veces también inciden con estructuras políticas y conveniencias políticas electorales para los cambios. Pero en sí también, fuertemente, esa ansia de superación, de encontrar el modelo perfecto, al cual nunca se llega, pero tras el cual siempre se corre. Y en el sistema electoral decía, aparecen las internas. Y las internas van condicionando. Intercala una pequeña anécdota sobre las internas. A mí, originalmente, las internas no me entusiasmaban. Después fui evolucionando. Hoy soy un gran entusiasta de las internas. Entonces, en esa etapa en que se planea que salgan las internas, hay un empuje, toda la capa dirigencial del país trata de sacar adelante eso. En varias oportunidades, yo, con Luis Alberto Lacalle, padre, discrepado y le existía y le daba mis argumentos y no me convencía. Y él me hizo una, me deslizó una grajea muy simple, muy completa, que me dejó pensando y me desarmó. Dice, vos estás convencido que es buena, que sirve, pero no la querés, yo planteaba que se hiciera parcial, que se hiciera como en forma experimental, en forma gradual. Y me dijo, así que tú estás convencido que hay un medicamento que cura una enfermedad. Pero entonces esa enfermedad, en vez de tratarla drásticamente y curarla, la querés curar por etapa, en forma progresiva. Y un poco me sentí desarmado con ese... Me inclinó la balanza de convencerme de que el sistema servía. Perdón, y hablando de las internas, ¿usted hoy es de Cabildo Abierto o del Partido Nacional? ¿Cómo? Hablando de internas, le pregunto si usted hoy pertenece al Partido Cabildo Abierto o al Partido Nacional. Bueno, todo este preámbulo mío es que desembocamos en una situación, hoy estamos viviendo una etapa en la cual aparece y rumpe un partido nuevo, está la disposición esa de que los que fueron en las listas de convencionales no pueden intervenir ahora en las elecciones nacionales. Es una disposición que es rígida y a la cual hay que ponerse en actitud genuflexa y seguir andando. Y eso va condicionando decisiones políticas y actitudes y movimientos internos en los partidos políticos. El caso de Cabildo Abierto como Partido Nuevo tiene todos los problemas y los contratiempos fruto de esa situación de Partido Nuevo y de no tener el andamiaje de una estructura de mucho tiempo con militantes con muchas elecciones probados, como es lo natural que ocurre en el partido que hoy está en el gobierno y en el Partido Nacional, en el Partido Colorado. Claro, Cabildo Abierto no pudo reclutar después de las internas a gente de otros partidos que hubieran participado, que hubieran sido candidatos a las convenciones para ser candidatos propios. Tienen que participar de ese partido. Ese es su caso. Usted fue candidato a la convención del Partido Nacional. No, no, no. Digo, dado esta situación tan especial, que tiene su contraparte de rigidez, porque se le suprime la posibilidad de que estos candidatos de esta nómina puedan actuar ahora. Entonces, los hechos. Cabildo desembocó en que se estructuraron seis o siete fórmulas, formulaciones distintas en los departamentos del país, de cómo llegaba y se iniciaba el curso de su actuación política en el clima y en la situación de esta elección por las autoridades comunales. Y ahí el acuerdo. ¿Usted participó de la interna del Partido Nacional? Sí, yo participé en la interna del Partido Nacional. Pero hoy es dirigente de Cabildo Abierto y es candidato por Cabildo Abierto. Soy candidato por Cabildo Abierto. Bien. Dentro del lema Partido Nacional. ¿Cómo? Dentro del lema Partido Nacional. Yo, sí, te estaba explicando. Entiendo, entiendo. En cada departamento hay seis o siete situaciones diferentes de Cabildo en el país. Claro, claro. En Montevideo va a llevar lista propia y en algunos otros departamentos más. En el caso de Artigas específico, Cabildo propone, en una convención interna, propone mi nombre. No es el primero que propone. Claro. Cabildo venía en unas negociaciones internas barajando posibilidades, como es común en todos los partidos. Lo acabamos de ver ahora para nominar el candidato a intendente por parte de la coalición multicolor. Qué numerosos nombres fueron manejados y con prestigio. No es desdoroso para ninguno de los que se manejaron y no llegaron a fructificar como candidato. No, ahí tiene otra fórmula. Entonces, después de... Ocurre eso, allá también, a escala, pasó lo mismo. Hubieron muchos nombres que se manejaron hasta que en una reunión, yo no estaba presente, a alguien se le ocurrió como idea, mencionó mi nombre como factible candidato. ¿Y por qué aceptó? A partir de ese momento, a partir de ese momento, se produjo una especie de alubia, avalancha, fue creciendo muy vertiginosamente la convicción o la posibilidad de que yo era el que podía sacar la castaña al fuego, ser el candidato más adecuado. ¿Y por qué quieres ser el candidato? ¿Por qué quieres ser el candidato? ¿Qué hay que hacer en Artigas? ¿Por qué acepté ser candidato? Sí. Primero, yo estaba en la playa, ajeno a estos ajetreos, es una candidatura que no la busqué, ni me la inventaron, brotó. Creo que la definición más exacta sería esa. Yo estaba en la playa, me llama un dirigente de Cabildo, que es también empresario, tengo mucha amistad con él, y me llama que quería reunirse conmigo para plantearme algo importante. Y bueno, y venga, bueno, y al otro día fue allá a hablar conmigo. Y le quise que me adelantara algo, de qué se trataba, me dijo, no, es algo muy importante. Y yo me quedé en la duda, si era algo personal que quería confiarse como amigo y plantearme algo, pedirme, si era algo empresarial o si era algo político. Entonces, cuando él llega allí y me hace el planteo, conversamos como una larga hora, durante esa conversación llama a otro dirigente de Cabildo de Artigas para plantearme lo mismo. Y lógico, le demostré mi sorpresa y que lo iba a pensar, que no me comprometía. Y demoré exactamente una semana en decir que aceptaba la nominación. Bueno, es un caso, el mío es un caso subgéneri. Bueno, pero es un hombre que ha estado vinculado a la política toda la vida. Yo he buscado la autodefinición, estoy cumpliendo una función dual. ¿Verdad? Soy candidato por Cabildo y soy simultáneamente convencional del Partido Nacional. Y voy dentro del lema Partido Nacional. El lema Partido Nacional en Artigas lleva tres candidatos. El actual intendente, un representante u otro candidato que viene a representar el sector de la Rañaga, que es un sector fuerte allá por cuanto el actual diputado pertenece a ese sector político interno del Partido Nacional. Y el tercero soy yo. ¿Qué ibas a preguntar, Juan Pablo? No, quería preguntarle justamente qué piensa de la gestión del actual intendente. Pablo Caram, que ha sido criticada por la JUTEP, que ha tenido cuestionamientos en cuanto a lo ético y al uso de los recursos. ¿Qué piensa de la gestión del intendente Caram? Bueno, primero que nada, en tantas actuaciones como candidato y en las otras elecciones sin ser candidato como periodista radial, como hombre de tribuna como hombre de tribuna, la conversación, mi estilo político no fue el destrozo sistemático del otro, del adversario del competidor. normalmente hablé de mis proyectos, de lo que yo podía ofrecer, de mis condicionantes, mis características, y no de los otros. En el caso de... Así que en este... Sin dejar de... Sí, pero no le pregunto por Caram, le pregunto por la gestión de la intendencia, que es la intendencia que usted quiere mostrar. Sin dejar de ser... Este... Sin dejar de responder su pregunta, pero siendo un poco breve y ligero en la contestación. La marcha de la intendencia ha sido muy buena. Mido la intendencia y esto... Este examen lo hice una conclusión que saqué a los pocos meses y que la he mantenido durante todo el trayecto. Había tres grandes puntos de base que son como un trípode para poder juzgar las condicionantes. No solo una intendencia, la marcha... Bastante la marcha de otros organismos o de muchos organismos del Estado. Que era el manejo de la finanza. Hemos asistido a épocas en las cuales, por ejemplo, había trazo en los sueldos de tres meses, había impago a los organismos de apoyo social. ¿Se pagan las cuentas? Bueno, las cuentas están al día, la caja está al día. El otro elemento muy grave de distorsión a nivel nacional y a nivel de organismo es el crecimiento desmesurado de la plantilla de funcionarios que hace inviable la posibilidad de obra. hay un juego de balanza y un juego armónico de cantidad de funcionarios para que haya margen también para hacer obra. Tiene que haber gente contratada y gente que ingrese a la administración en un nivel adecuado, óptimo. a veces se pasan y entonces cae la sobra. Yo recuerdo en algún lugar el presupuesto que la parte de obra llevaba el 90-95%, lo que quedaba para la parte de plantilla de funcionarios. Ergo, lo que quedaba para obra era realmente muy reducido, muy escuálido. Bueno, la parte de finanza, la parte de que no había crecido la plantilla de los funcionarios y el pago de sueldo que en alguna oportunidad llegó a haber un atraso en alguna administración un atraso de tres meses, estaba totalmente al día. Bueno, esa es la parte digamos material de funcionamiento de la interna. Lo otro, el personaje en sí, el señor Pablo Caran, con el cual soy amigo. Soy amigo de los otros dos candidatos en la localidad chica, es normal, además veníamos o venimos dentro del mismo sector, dentro del mismo canal y hemos compartido infinidad de situaciones y reuniones juntos. ¿Y qué le pareció el informe de la JUTEP? ¿Cómo? ¿Qué le pareció el informe de la JUTEP donde habla de las irregularidades? Bueno, ahora estoy, no lo estaba dudando, estos últimos meses han aparecido informes de JUTEP que lo cuestionan y de esos cuestionamientos se ha hecho eco a algunos interlocutores públicos o políticos o periodísticos. Yo soy muy cauto con eso, permanentemente, no sólo con Pablo Caran, con el cual tengo amistad y cercanía ahí, sino que soy cauto en todo en este tipo de cosas. He visto hasta el cansancio tormentas y empujes de publicitarios degradando, depredando a algún personaje político por hechos que arrancan con una, en rojo, como algo que está violentamente en contradicción con la moral y con la normalidad jurídica. pasa el tiempo, siguen los procesos, las instancias judiciales y al final aquello se diluye. Y si hay algo, es algo ínfimo con respecto a lo que, a la impresión que inicialmente se dio con esa versión periodística, con esa manifestación. Por eso soy muy cauto. Y a mí me ha pasado en la vida también de algo que he sido acusado y después resulta que hasta en la... Se refiere a lo de búsqueda... Le cito... Volvemos a la anécdota porque la anécdota hace la infrahistoria, como decía el gran pensador español don Miguel de Unamuno. Cuando el régimen militar inicia la etapa de salida y digo inicia como copartícipe del empuje también que había de las fuerzas políticas para que se hubiera el desemboque hacia la normalización institucional... Hacia la democracia. Bueno, se hace primero... El paso de la dictadura a la democracia. ¿Cómo? El paso de la dictadura a la democracia. El pasaje del gobierno militar al régimen civil. De la dictadura a la democracia. Bueno, ¿estamos de acuerdo en eso? Después sigo con eso. No, no sigo después. Paremos en eso acá. De la dictadura a la democracia. Si me deja seguir el orden del razonamiento. A Juan Miguel apunta si a usted no le gusta decirlo. Lo que me hace ruido es el proceso del gobierno militar al gobierno civil. Digo, de la dictadura a la democracia. Le pregunta así, ¿para usted estar de acuerdo en esa definición? En usar esa definición. Yo empleo la mía y después voy a ir a los suyos. Bien, a ver, siga, continúe. Sí, por parecer que lo que yo dije es imperfecto, no es válido. ¿No había un gobierno militar? Sí. Bueno, yo digo, del gobierno militar a la institucionalización de la vida nacional, la vida política. ¿Y la dictadura y la democracia está mal dicho? ¿Qué? ¿Para usted la dictadura y la democracia está mal dicho? Después volvemos a eso. Bueno, quería instruir cómo a veces se dicen las cosas y se desparrama y después resulta que no es así, no es la versión original. Y yo ya estaba retirado y fundó el grupo político y aparezco como candidato en la artiga. En la elección para elegir los partidos después de una inactividad de una década estaban descontituidos, gente que había fallecido, gente que no estaba más en la actividad o que ya había salido en circulación. Estaban proscriptos los partidos. Estaban proscriptos los partidos. Sí, pero los proscriptos no iban a ir. Los partidos estaban proscriptos. También tuvieron proscriptos allí. Los partidos estaban proscriptos por el gobierno militar. Usted me está desviando del tema. Déjeme seguir la... A ver, vamos. ¿Usted se refiere a la elección? Salvo que... Si me quiere dejar hablar, déjeme terminar. No, pero ha hablado. No se puede quejar, pero pasamos al punto. A ver. Se sale... Los partidos políticos están descontituidos, desarmados. No hay funcionamiento de los partidos políticos durante más de una década y el gobierno de la época emite la ley fundamental número dos que era la condicionante para una elección primaria y entonces en esa forma los partidos se organizaban con la elección primaria. Usted se refiere... Ahí elegían todos sus convencionales. ¿Se refiere a la elección interna del año 82 que hubo en el Partido Colorado, en el Partido Nacional y creo que en la Unión Cívica? Los partidos de izquierda no estuvieron habilitados. No, 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 no estaba ahí, sí, sí. Exacto, está ahí, se está refiriendo a eso. Bueno, pero lo que yo voy es cortito acá, termino. Yo aparezco como... Fundó el grupo y aparezco como candidato dentro del Partido Nacional pero sin apoyar ninguna de los caudillos nacionales. Entonces inmediatamente se corrió en Artiga la versión atacándome de que el régimen, esa era la expresión, en todos los departamentos había mandado un jerarca militar para que fuera candidato en representación del partido. El único departamento en el cual hubo un militar candidato fui yo porque no tenía nada que ver con la versión. Pero la versión fue insistente, causa su efecto inicial, después cuando se constata ya el efecto está cumplido. bien, le pregunto ahora dictadura y democracia está mal dicho para usted. Bueno, yo soy bastante cuidadoso de las expresiones en el sentido de las palabras. Lo popular, la forma que usted nombra todo ese periodo de 12 años de vida del país es la dictadura, la dictadura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la posición mía? Yo siempre digo gobierno de facto, gobierno de facto fue, no había elecciones, era un gobierno de hecho. Bueno, pero lo de dictadura, ¿por qué vamos a aplicar un criterio para ciertos casos y un criterio para otros casos? A ver. Bueno, yo le llamo dictadura al gobierno, al régimen uruguayo, si también, y también le digo dictadura, al régimen que existe en Venezuela y el que existe en Cuba, la monarquía, la monarquía dictatorial desde hace más de medio siglo. Parejo le digo a los tres, si no, no digo dictadura al uruguayo, le llamo gobierno de facto. ¿Puede decir dictadura a los que usted considera? Por coherencia conceptual. No, pero usted quiso decir que lo que hubo en Venezuela y en Cuba son dictaduras, lo que hubo en Uruguay fue una dictadura. ¿Y usted me contesta a lo otro? No, yo le pregunto a usted, yo le contesté, lo que hay en Venezuela y en Cuba son dictaduras, lo que hubo en Uruguay fue una dictadura. No es lo mismo, pero, pero, si quien dice dictadura en Uruguay dice también que lo de Cuba y lo de Venezuela es dictadura. Yo quiero saber si Roque Moreira piensa que hubo o no una dictadura en Uruguay. Usted, yo no le contesto expresamente lo que usted me quiere obligar a contestar. Yo no le quiero obligar a nada. No le quiero obligar a nada. Usted tampoco me contesta la revista. Sí, le respondió así. Quedamos, quedamos como no le dije, quedamos en un empate técnico. usted me quiere poner en un lugar del enemigo en el que yo no estoy. Yo creo que hay una dictadura en Venezuela y que hay una dictadura en Cuba y que hubo una dictadura en Uruguay en los años 70, sí, en el 73 y el 85. Creo que hubo una dictadura, un régimen de facto, una dictadura. Pero también le contestó. Roque Moreira, también en Cuba y también en Venezuela. Roque Moreira, que cree que hay dictadura en Cuba y en Venezuela. ¿Cree que hubo dictadura en Uruguay? Ahora que usted dice, ahora que usted, si estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Usted dice que hubo una dictadura en Uruguay. Que los tres lugares fueron dictaduras. Bien, entonces sí, están diciendo lo mismo. Y hablando de ese tema, perdón. Pero hay dictaduras, si yo digo que no hay dictaduras en Venezuela y en Cuba, entonces en Uruguay no hubo dictaduras, eso es lo que no entiendo. Bueno, sí. A propósito. Sí, porque dice que en realidad para llamar dictadura a lo que hubo en Uruguay tiene que asemejar los casos de Cuba y de Venezuela. Usted ya lo dijo, ya emparcamos las cuartas. Está bien. Si no hay dictadura en Cuba y en Uruguay, en Venezuela entonces no hubo dictadura en Uruguay. No me tergiverse. Yo digo que en la terminología, para tener coherencia conceptual, yo tengo que aplicar la misma término. Porque acá, hoy voy a hablar mucho de dictadura. Acá es común, es una buena pose hablar de dictadura. Todo el mundo habla de dictadura, 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 en todas las cosas, en todos los temas. Nos gusta hablar mucho más de democracia, seguro. Hablando de ese tema... Naturalmente, déjeme terminar. Naturalmente. Entonces, yo respeto a la gente que dice que es dictadura. Sí, me está demostrando que también, para casos, mucho más grave que el de Uruguay, pero muchísimo más grave, también aplica la misma terminología. Si aplica, es una actitud filosófica, conceptual, política, que yo la respeto. Si no la aplica, está en otra posición. Le pongo con lo de Rivera. Claro, en estos días, justamente, hablando de la dictadura, un integrante importante de Cabildo Abierto, que va a ser subsecretario, Rivera Elgue, que es coronel retirado, como usted, dijo que la dictadura no fue tan mala porque solo hubo... que si hubiera sido mala, como se dice, hubiera habido más de 30 desaparecidos. Bueno, sobre eso contestó, hay un reportaje que le hicieron al general Manini Ríos, creo que fue muy claro. Yo, si tuviera que opinar sobre el mismo tema, diría cosas parecidas. Los números, los números no generan una calificación, no son un factor cualitativo, es la inversa, pero tampoco se desprecian y son lo mismo dos cosas diferentes, porque entonces estaríamos violando principios lógicos milenarios. y desde luego, yo sí tengo que opinar, no es lo mismo la deuda externa que dejó Sanguinetti y la calle de 5.000, 7.000 millones de dólares, que la deuda externa actual de 60.000 millones de dólares. Cualitativamente, la deuda externa abultada no se iba para el país, le corta los brazos, le impide desarrollarse más rápido, hacer más obras sociales, pero no es lo mismo 5 o 7 que 60. En todos los temas, la cantidad también hay que tomarla en cuenta, porque no podemos. No, entraríamos en un detalle que se nos va a la entrevista, pero no la deuda que me diga la función del producto. Que no estamos hablando de dinero, sino de vidas. Sí, yo lo digo que no está hablando de dinero, está hablando de los números, de los factores cualitativos. O sea que no está de acuerdo con lo que dijo Rivera Elgue. ¿Con lo que dijo? Rivera Elgue. No, es una apreciación de él, yo no lo califico a él, no digo nada, no lo califico, no vengo acá a opinar, a hablar de, ni bien ni mal de Rivera Elgue, no, no. Lo que pasa es que entre una, entre que usted... Además, además, yo me pregunto lo siguiente, hace del gobierno de facto, de la dictadura, en este programa le puedo decir dictadura. Usted siga le diciendo, nos entendemos bien, somos uruguayos, yo quiero que los uruguayos también, que usted no le quiere decir dictadura al gobierno. Cuando yo le digo gobierno de facto, usted sabe los 12 años de historia a que yo me refiero. Y cuando usted dice dictadura, yo sé los 12 años de historia que usted se está refiriendo. Perfecto. Estamos amando, parjita a las cuartas. Es un dicho criollo muy antiguo. ¿Y por qué no le quiere decir dictadura? ¿Eh? ¿Por qué no le quiere decir dictadura? Porque no se me antoja. ¿Usted me quiere obligar a hacer... No, no, le pregunto por qué no quiere decir. Pero me digo, bueno, amigo, me parece más técnico el gobierno de facto. Le gusta más. De lo poco que sé de derecho constitucional, me parece más técnico. Bueno, me siento más cómodo, además, no me puede forzar a que yo diga dictadura. Le pregunté por qué, nomás. Le pregunté por qué. Además, yo he visto persistentemente se van produciendo cambios en el mundo, cambios en el país. Tenemos ansia, tenemos proyectos, hay un porvenir, hay niños que siguen naciendo. Y acá, sistemáticamente, como teniendo ojos en la nuca, se sigan hablando de la dictadura que el señor llama tal y yo llamo gobierno de facto. desde hace... nos reímos por lo mismo. Se sigue hablando también, porque dijo, porque es con dictadura. Se sigue hablando también, porque, bueno, más allá de Rivera Elgue, de esa afirmación, porque hay uruguayos que todavía no saben dónde están sus familiares, no tienen ahí dónde ir a dejar una flor, qué fue lo que pasó con sus hijos, con sus hermanos. Es por eso que se sigue hablando también, entre otras cosas. Sí, usted, me imagino que, como todos nosotros acá, seremos partidarios de la igualdad. Bueno, ¿sabe la cantidad de temas que nunca jamás se tocan análogos a ese? Hay como un flechamiento, hay un tipo de situaciones... ¿Cuál tema, por ejemplo? Dice que no tocan más. Por ejemplo, si yo le digo de los hijos de los soldados asesinados, ametrallados por la espalda. ¿Alguna vez ha venido alguien acá? Acá le hemos preguntado, de hecho le hemos preguntado a Mujica y Mujica se nos fue. Mujica se nos fue conmigo porque le pregunté por la reivindicación que hicieron el año pasado de la toma de Pando donde habían muerto inocentes. Acá, en este programa. Sí. Bueno, digo que no es flechado. Este programa no me diga que es flechado porque no es flechado. No, no, no. Habíamos hablado con Sabonza también. Yo le pregunto, así como se habla de los... Hay gente que tiene, que no sabe cosas y desaparecido. Y al margen de lo que fue los años esos de acciones violentas, violenta, también en el mundo privado ocurre en caso de desapariciones y sin haber ni nitadura ni nada porque son inevitables, ocurren desapariciones. Lo que pasa en las cárceles ahora, lo que pasa en las cárceles, de las cárceles ahora, la violación de derechos humanos permanente que se da hoy en las cárceles uruguayas, es horrible. Una cosa no quita la otra, tratamos de todas las violaciones de derechos humanos, o sea, no nos olvidamos por hablar de una, no nos olvidamos de lo que está pasando ahora. Yo decía, por ejemplo, de los casos de que hay, ¿cuántos quedaron niños? Hay un muchacho en Artigas que el padre de la soldado fue apetallado acá en Montevideo y era niño y quedó a la deriva y mantiene el trato conmigo, en una ciudad chica lo conozco. Y bueno, casos de esos hay a montones, pero eso no se toca jamás, eso es tabú. Nunca ninguno de ellos fue citado por un órgano de prensa, para una conferencia. Entonces, yo veo que hay una disparidad, hay un flechamiento, no es el tema en sí, sino el flechamiento que existe con respecto al encaramiento de ese tema. Frente a eso, sí estoy en guardia. Le quería preguntar por último, ¿usted fue colono en algún momento? Lindo tema, ¿no? Bueno, no, porque su hija ha dicho que no, que nunca fue colono, y Búsqueda sacó un informe. Vamos a no entrever a este... Miren, me gustaría que fuera más larga la pregunta suya. Es que me cortó, se le iba a hacer más larga, porque hay gente que no sabe de lo que estoy hablando, de hecho. La pregunta suya. Le iba a decir el cambio del artículo de la ley de colonización. No tengo reparo en contestar a su pregunta. Me hubiera gustado que su pregunta fuera un poquito más larga, que fuera, si fui colono, enano y monje tibetano. Si fuera así, con esas tres cosas, me encantaría más. enano no creo que haya sido y monje tibetano tampoco. Pero no puedo incidir en su formulación, la suya de colono. Es como que le haya preguntado, ¿nació en Egipto, es gay y colono? Yo qué sé, no sé por qué debería preguntar eso. Bueno, tampoco, ninguna de esas cosas, nada. Estoy consumiendo agua, y en Egipto, nada más. No hay boca. Bueno, pero... ¿Fue colono sí o no? Y no. O por lo menos la respuesta es que no, si tampoco fue enano. Pero no escuché la respuesta, o sea, Clara. Yo no soy colono. Bien. No soy colono. ¿Y fue en su momento? Nunca fui colono en mi vida. Y el... Usted debe estar haciendo referencia a un artículo, o debe tener en mente un artículo que apareció... En búsqueda. En búsqueda. que hace referencia a dos padrones. Bueno, esos dos padrones pasaron a... a propiedad de la familia, precisamente a mí, y la doctora, la actual senadora, tenía siete años. vean qué sintomático que es esto. En cincuenta años, nunca, jamás, nadie se le ocurrió decir una cosa de esas. Ni nadie oficial del instituto, ni cuestión, salió en la prensa. Pero en este momento que ella y mi yerno son senadores, y yo soy proclamado candidato a la intendencia, surge esto. Bueno, no hago comentario, no hago calificativo, la dejo picando, creo que había un relator futbolístico que decía eso, no sé si era Soleo o alguno de los famosos, la dejo picando, comentarista radial de fútbol. Bien, Roque Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedó picando. Quedó picando, varias cosas quedaron picando. El gusto ha sido mío. Un gusto. Mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Y mucha suerte con la buena información. Muchísimas gracias y saludos para ti también. Gracias. Bien, nosotros tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.